Nunca creas que una negociación es una batalla, nunca creas que una negociación es donde la contraparte es tu enemigo y déjame que te muestre que nosotros tenemos que tratar de trabajar duro, ¿no es cierto? Tratar de tener paciencia y comprender la situación para negociar mejor, pero nunca pensar que estamos en un campo de batalla El campo de batalla es donde uno va a ganar y el otro va a perder, no es así, la negociación no significa eso Y si no solucionamos este concepto, al entrar a la negociación estamos atacando, estamos poniendo en prueba estamos utilizando distintos mecanismos para ver qué está pasando Déjame que te cuente un ejemplo, una historia de que cuando vas a bailar, cuando salís a bailar ¿Qué es lo que haces? Das un paso para adelante y dos pasos para atrás, ¿no? Y cuando vas a bailar, nunca estás moviéndote siempre hacia adelante, ¿no? Hay una coordinación con tu pareja Lo mismo sucede en la negociación, en la negociación tenemos que trabajar tenemos que movernos alrededor del cuarto, movernos, trabajar con la pareja, con la contraparte para que ambos nos podamos entender Siempre parece difícil, ¿no? Que yo me tenga que enfrentar con esta persona y tenga que estar entendiendo y comprendiendo lo que ella quiere o lo que él quiere, cuando en realidad yo voy a buscar lo que yo quiero Pero justamente ahí, el secreto está en entender que si yo comprendo más rápido lo que el otro quiere yo voy a poder negociar mejor y voy a poder ofrecerle un puente hacia lo que él quiere siempre y cuando yo obtenga lo que yo quiero Y vamos a trabajar de esa forma, es la mejor forma de trabajar Siempre en toda negociación tenés que prepararte Acá está esta hoja de preparación, la podés ver acá abajo donde te ayuda a que la preparación que estás haciendo te hace ver que la contraparte no es el enemigo que no va a ser un campo de batalla Pero siempre en toda negociación, conceptos importantísimos como trabajar duro es justamente la preparación Buscar, en mi libro Nunca temas negociar tenés más de 110 preguntas ¿Cuáles son las preguntas? ¿Cómo tengo que hacer? ¿Qué tengo que buscar? ¿Cómo voy a pedir? ¿Cómo voy a hacer mi propuesta? ¿Hago la propuesta? ¿Hago el paso primero? Todas esas preguntas las vas a conseguir acá Y tenés que hacértelas Porque hay veces que una negociación podés obtener un gran acuerdo o no obtener ningún acuerdo por el hecho de haber cuestionado esas cosas antes de ir a la mesa Haber trabajado dudo Haber tenido paciencia Porque escuchar al otro cuando tu ansiedad quiere decir lo que vos necesitas y querés inmediatamente saber si te lo van a dar o no es difícil Porque estamos ahí tenemos ansiedad tenemos ese problema de que si voy a lograrlo o no Y algo que te va a ayudar a que veas que esto no es una batalla es entender esta parte entender que es un proceso toda negociación es un proceso y la persona que se olvida del proceso se focaliza en los resultados Los resultados lo único que hacen es generarte más ansiedad generarte más emociones generarte la incomodidad de que lo voy o no lo voy a lograr En cambio el proceso la focalización en el proceso te ayuda a ver te ayuda a escuchar te ayuda a que ambos ambos puedan anticipar puedan ver cuáles son los movimientos de ambos Vos fíjate si yo estoy trabajando acá en comprender, planear y cerrar son las tres etapas de una negociación en la mesa ¿no es cierto? la preparación es anterior hago porque una preparación me puede servir obviamente para varias negociaciones y eso me sirve y a medida que tenga una y otra negociación mi preparación va mejorando voy mejorando como negociador en este tema a medida que tenga varias negociaciones la clave de acá es que en la mesa yo quiero comprender al otro por más que tenga rumores por más que crea todas esas creencias yo tengo que verificarlo en la mesa no te olvides nunca de verificar es mucho más fuerte que yo te haga decir lo que vos querés lo que vos necesitas a que yo lo adivine porque si vos me lo decís vos me lo explicás en ese momento en ese momento vos estás apegado a eso así que si yo ya sé y yo te doy eso vos vas a dar lo que yo te pido me vas a dar me vas a dar entonces comprender es clave yo siempre trato de comprender al principio planear es segundo planear la propuesta las propuestas son las opciones pedir practicar siempre pedir pedir es clave siempre tenemos que estar practicando practica como vas a pedir en que momento vas a pedir practica pedir cosas que vos sabes que te van a decir que no pero fijate de forma tal de que puedas obtener ese porque no no lo olvidemos esto no es una batalla esto es conocer a la contraparte esto es entender empáticamente a esa otra persona para que para que podamos trabajar unidos para que no es este vos versus yo sino que yo y vos vos y yo trabajemos juntos en eso tratemos de entender tratemos de buscar cómo podemos lograr una mejor reacción para ambas partes y te voy a dar tres palabras que son claves que quiero que las pienses en toda negociación con tres P una ya la dije que es la preparación la preparación es clave y te insisto la hoja acá abajo tiene diez preguntas estas diez preguntas son las diez preguntas más importante que vas a tener y que necesitas conocer porque te estás conociendo a vos y estás empezando a adivinar qué es lo que puede querer tu contraparte que lo que puede ser el problema de tu contraparte uno de los elementos claves es siempre entender que la necesidad y el problema de mi contraparte estos dos puntos me dan un dolor ese dolor es justamente lo que mi contraparte está viviendo mi contraparte entonces al comprender esto puede llevarme más tiempo y si no me lleva tiempo por lo menos verifica cada cosa que vos ya sabes verifica acá porque eso va a ayudar a la propuesta cuando una persona te da una idea ¿no es cierto? de lo que quiere entonces tu propuesta va en ¿no es cierto? en armonía con lo que dijo y eso es lo que genere que esa propuesta sea una propuesta que trabaja bien y donde cuando vos pedís se ponen mucho más contentos de dártelo mucho más contentos ¿por qué? porque tiene lógica tiene lógica acaban de comentarte algo y ahora unen la lógica de ellos con lo que ellos están pensando y lo que están buscando entonces siempre busca eso yo quiero que después de darte estas tres ideas quiero que vayamos a ver un video que un video que justamente trabaja sobre la propuesta ¿cómo hacemos este tema de la propuesta? porque la mejor forma de yo darme cuenta que no estoy en una batalla es darme cuenta de poner opciones de mutuo beneficio opciones que ambos nos estamos beneficiando y por ahí decimos no, no, eso no es imposible no, sí es posible es posible con la preparación es posible con la práctica ¿qué te decía recién? al pedir ¿qué hacemos? practicamos practicamos buscamos practicar siempre cuando estoy tratando de ver los resultados de la contraparte trato de ver trato de practicar cuáles son los resultados que yo le voy a mostrar va a obtener si logra y obtiene mis servicios y que me compare con mi competencia en el libro nunca temas negociar yo te recomiendo que lo busques está en Amazon que lo busques en Amazon ¿por qué? porque es una guía que hace años y años y años que utilizamos para que el proceso nos guíe para que el proceso nos enseñe a que estemos mucho más cerca de mi contraparte y a veces que mi contraparte me puede enseñar a mí cosas que yo voy a utilizar para la próxima negociación en forma efectiva nunca veas que una negociación se termina ahí por lo general negociamos una persona y vamos a volver a negociar un par de veces más y lo interesante de esto es que al negociar con vos aprendo entonces puedo ir a negociar con otra persona y aprender con otra persona entonces la preparación la práctica y el tercer el tema es el problema ¿cómo estás viendo el problema? tienes que ver el problema como algo que es mutuo los dos tenemos que resolver ese problema el problema no no hablamos de que el problema es algo el problema es tuyo vos tenés que resolver ese problema yo tengo mis problemas hay gente que tiene esa mentalidad corta que lo que hacen es no no ese es tu problema no es mi problema vos solucionas tu problema y yo no al contrario tenemos que ambos trabajar en solucionar conjuntamente el problema vos y yo en contra del problema tenemos que ver el problema ahí y trabajar hacia la solución de ese problema por eso quiero que veamos un video donde explico cómo hacemos la propuesta en este tema en el tema de la empática historia persuasiva un proceso que ayuda a cualquier persona a negociar mejor a ver a no a no enredarse en los distintos pasos y a seguir seguir buscar la necesidad de la contraparte entender el problema entendiendo estas dos partes sabes que le duele que dolor en base al dolor que tiene tu contraparte le podés hacer una propuesta cómo hacer la propuesta la pensás decís y pedís lo que necesitas para llevar adelante esa propuesta y en el cierre de la negociación siempre en el cierre mostrar los resultados futuros que va a tener si acepta esta propuesta si trabaja si acepta darte lo que le estás pidiendo porque el no arreglo este no arreglo que ves ahí este no arreglo va a ser mucho más costoso y el no arreglo significa que a lo mejor no te van a querer hablar con alguien que sea tu competencia y voy a escribir su victoria tu victoria voy a escribir te voy a comentar a vos lo bueno que estás logrando lo que estamos logrando juntos porque es tan bueno que cierres el acuerdo conmigo estos puntos son importantísimos para darnos cuenta primero de todo que la negociación no es una batalla no es una guerra segundo tengo que resolver un problema estamos buscando y para resolver este problema yo tengo que saber que yo tengo que dar para recibir y entonces está y hay veces que tengo que hacer las cosas lo contrario a lo que mi instinto me dice para ver si yo puedo o estamos encaminados en esto por eso cuando estés en la propuesta yo quiero que escuches bien la propuesta porque eso te conecta Pablo Lin Swain del instituto de negociación acá en Estados Unidos y por qué utilizamos empatía al negociar por qué empatía es un elemento clave en todas nuestras negociaciones permítanme que les comente la forma práctica no voy a entrar a definir pero voy a escribir acá abajo van a tener la definición de empatía pero pensemos más a cómo la empatía cómo la trabajamos en qué nos sirve esto ¿no? por qué nosotros hablamos tanto el instituto de negociación habla tanto yo trabajo tanto con empatía porque es una es una forma de mejorar la comunicación entre ambas partes la negociación un camino de dos vías son dos partes que tienen que trabajar juntas a resolver un problema entonces si ambas partes se comprenden el problema se va a resolver mucho más rápido por eso es que la empatía nos ayuda muchísimo una persona que trabaja una persona que viene empáticamente si yo estoy tratando de comprenderte a vos no estoy tratando de juzgarte y ahí está una de las grandes cosas yo no juzgo yo no yo no asumo si no escucho comprendo veo trato de entender tus sentimientos una una persona que no es empática y dice ¿por qué? ¿por qué haces esto? no es empática una persona empática va a decir va a preguntar ¿y qué te llevó esa decisión para tu futuro? ¿cuál fue esa decisión? ¿qué es lo que estás buscando con eso? entonces eso nos ayuda por eso cuando uno ve una persona empática que está trabajando que está entendiendo los sentimientos nuestros ayuda a esa hermandad a esa conexión que estamos buscando estamos comprendiendo y te digo la gente la gente que más se prepara para una negociación es la gente que más puede utilizar y puede trabajar este elemento no es simple hay gente que tiene que practicar muchas veces nosotros tenemos clientes que tenemos que practicar practicar y se olvidan en el momento de la negociación que tienen que ser empáticos por eso suscríbanse vean el video de preparación acá ¿no es cierto? coméntenos para qué lo utilizan ustedes están utilizando empatía y cómo y qué les parece la definición que estamos poniendo y sí o sí para todos los que estén les voy a dar esta hojita que son las 10 10 preguntas que nosotros utilizamos para prepararnos porque la persona que está preparada puede pensar y puede trabajar con el otro podemos interactuar empáticamente si uno es muy difícil estamos pensando qué vamos a decir y comprender los sentimientos pero comprender ¿cómo te puedo explicar? la experiencia de la otra de la otra persona pero comprender esa experiencia en una forma objetiva y racional ¿no es cierto? que hace que que podamos sentir al otro individuo esa es la grandeza de que nos ayuda a generar mucho más más ideas más sinergia en la negociación tenemos este utilizando bien la empatía tu cabeza va a trabajar en resolver problemas porque si no resolvemos el problema de la contraparte ese problema va a ser tuyo o sea va a ser nuestro o sea que la importancia está ahí la antítesis lo opuesto a esto es el antipático al que no le interesa entender mis sentimientos mis problemas y el antipático siempre tiene problemas porque va a tener problemas después si no resolvemos mi problema y resuelve únicamente el de él en un par de meses se va a romper el acuerdo entonces eso no se sirve tenemos que ver la negociación desde un camino de una óptica positiva ahí es donde la empatía nos sirve de tanto ¿no es cierto? y hay gente que confunde empatía con simpatía simpatía no es lo mismo empatía es ver captar tu sentimiento la simpatía es oh bueno si entiendo que te está yendo mal bueno tengo simpatía por vos no estoy hablando de eso estoy hablando de no juzgar comprender ver experimentar experimentar al otro para que si yo experimento algo si yo tengo una vivencia en algo mi creatividad aumenta yo soy más creativo sé porque lo viví es práctica ¿no es cierto? ¿por qué por qué trabajo y hablo tanto de negociación y porque lo vivo todos los días todos 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 los días entonces veo distintos casos distintos ejecutivos médicos profesionales hoy hablaba con un con un empresario en Panamá y se habla que él me decía bueno por estos videos ¿por qué no por qué no enseñas a cómo negociar con con un policía? porque cada vez que veo un policía dice este me da taquicardia le digo bueno primero de todo le digo lo primero es que ¿por qué te sigue el policía? tenemos que parar eso tenemos que resolver ese problema no no porque tener un Ferrari no quiere decir que tengas que estar yendo a 230 kilómetros por hora está mal eso ¿no? ese es el primer problema pero todo esto empatía te va a ayudar todos estos videos todo esto te ayuda a negociar con cualquier persona con el policía con tu señora con tu socio con tu cliente con tu abogado con tu contador esto esto se aplica en todos lados fundamentalmente es bueno cuando tenemos esa visión positiva la visión positiva de la empatía ¿no es cierto? ¿por qué? porque genera una mejor convivencia entre ambos entre lo que estamos negociando lo que estamos hablando vemos más la forma de resolver y trabajar en resolver el problema que otra cosa por eso nunca te olvides que la mejor forma de negociar es utilizar la empatía en todo momento ¿no es cierto? comprender no quiere decir que te vayas a sacrificar lo que te corresponde a vos por simpatía lo expliqué muy bien por simpatía no tiene nada que ver por simpatía no podés estar sacrificando lo que es tuyo o de tu empresa o de tu familia ¿no? el ganar ganar es cuando ambos crecen cuando ambos tienen pero utilizando empatía vas a poder llegar a ese lugar donde hay armonía donde ambos están escuchando y cuando ambos se escuchan es cuando se genera la posibilidad de generar valor sinergia generar más valor y traer otras ideas traer otras otras cosas que la torta se hace más grande Pablo Linsuay del Instituto de Negociación y no te olvides de acá abajo anda y vas a encontrar el link para bajar esta hoja es un link largo pido disculpas pido disculpas un link largo pero te va a ayudar a prepararte tenés que ir preparado a la negociación te va a ayudar muchísimo en la preparación y suscríbete al canal pronto sale nuestro libro mi libro perdón estoy muy le digo nuestro libro porque hay mucha gente que está trabajando en esto ya están la están editando y todo ya está prontito a salir pero bueno queremos ser el mejor libro en esto y es todo práctico es práctico es práctico es como pedir como mostrar los resultados como que pasa cuando no llega un arreglo como utilizar la empatía es práctico es práctico porque les digo a nosotros nos pagan y mi vida ha sido siempre buscar resultados para mis clientes no ha sido escribir un libro para que me promuevan como profesor a otra universidad es más no estoy interesado en ser profesor y mucha gente lo sabe no es algo que me interese si bien he ido a muy buenas universidades en Manchester acá en Harvard pero bueno el objetivo mío y la pasión mía es trabajar con empresarios con gente como vos para hacer de nuestra comunicación algo mucho mejor todo cierre es un camino de dos vías es dos vías no puedes dar todo en una porque el otro va a decir bueno listo si por cerrar tengo esto ¿qué más? espera que tengo tiempo tengo 45 minutos más para hacerte preguntas ¿no? entonces yo por eso tengo que decidir qué no hacer en ese momento porque si yo hago eso es un gran error cuidado con esto decidir qué no hacer y lo dije Steve Jobs es tan importante como de decidir qué hacer y ahí está como nosotros tenemos que cerrar en todo cierre nosotros vemos que estamos trabajando acá estamos trabajando en comprender en planear y en cerrar acá estuve escuchando pero acá cuando estoy acá es donde ya voy al cierre y te estoy persuadiendo y estoy contando una historia es una historia toda negociación es una historia es una película siete años yo empecé pensando digo ¿y cómo puede ser que nos quedamos hasta dos horas al frente del televisor sin movernos para ver una película o en una serie y bueno pero ¿qué es lo que tiene qué es lo que tiene las historias que nos atraen tanto? y empecé a trabajar muchísimo en esto por eso es que desarrollé esta nueva esta nueva fórmula estaba en una negociación donde los caminos de ella era primer camino era hacerle juicio a la empresa le estaban había logrado todo todo lo que ella sabía que lo que ella se había comprometido y el bonus de ella era medio millón de dólares y le dieron 250 mil por contrato por todo todo estaba claramente que el directorio se estaba quedando con 250 mil dólares que para ella era muchísimo por lo que había lo que había puesto en riesgo y ella contaba con esa parte era un tema que ella lo contaba entonces el abogado le dice mira yo estoy seguro que lo puedes ganar porque los indicadores porque el contrato es bastante específico esto y lo otro el tema es que bueno también ganas el juicio te pagan los 250 mil pero pero perdés el trabajo empecemos a trabajar con ella este y me dice Pablo bueno cuando yo le decía mira tu contraparte es 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 el héroe bueno entendés me dice bueno entendés con la persona que estamos trabajando y y les puedo decir no puedo decirlo en cámara las cosas que 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 me decía cuando entramos en confianza las cosas que me decía del board las cosas que me decía esta persona pero la forma en que lo solucionamos fue justamente en trabajar en la cabeza de ella no de la contraparte yo nunca tuve acceso más más el board está en Atlanta la forma en que nosotros lo trabajamos trabaja en la cabeza de ella y ella dejó de pensar dejó de insultar dejó de trabajar dejó de pensar mal tan mal de la contraparte ahí es cuando ella empezó a escuchar ahí es cuando ella empezó a darse cuenta y para resumir para no ser tan larga en la negociación final ¿no es cierto? que que ella tuvo le pagaron 500 mil extra o sea 250 mil ya le habían dado y le dieron no 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 te damos no no te damos los 500 mil tenés toda la razón del mundo ¿por qué? porque ella conectó con el chairman es más ella nunca supo que el chairman tiene un hijo y el hijo iba a una universidad cerca del hijo de ella ustedes fíjense como a veces los problemas nuestros nos hace separarnos y ¿qué es lo que hacemos? Roger Fisher gran mentor mío él siempre decía ¿no es cierto? negociá tenés que negociar en base a tus intereses no tus posiciones y el tema de escuchar el tema de cerrar el tema de ir a la persuasión es justamente eliminar ese malestar que tenemos dentro nuestro y empezar a escuchar al otro como el héroe y permitir a nuestro subconsciente que nos deje llevar que nos deje entender ¿para qué? para lograr mejores acuerdos porque ahora en ese momento para que ustedes vean no solo logró los 750 mil no fue pero en este momento no está más en Facebook lo han movido a una unidad más grande estaba manejando eran 300 millones en P&L nosotros decimos profit and loss P&L profit and loss el estado de resultado un estado de resultado de 300 millones ahora está manejando un estado de resultado de un billón gracias a que esa conectividad entonces no se olviden nunca de que escuchamos para ser escuchados y entendemos para que la otra persona tenga más confianza porque la persona que no se conecta pierde nadie hace negocio con la persona más astuta hacemos negocio con la persona que mejor nos sentimos mucha gente habla de que yo no puedo negociar con con Pedro yo no puedo negociar con Evan yo no puedo negociar con Julián ¿por qué? ¿por qué? y no porque es mentiroso ah sí él me miente siempre ¿cuánto te preparaste vos? ¿en qué sentido? ¿en qué sentido? no, no ¿qué inversión le pones a la preparación? bueno una cosa es que yo sepa lo que yo quiero y que tengo una sólida posición de lo que a mí me interesa y otra cosa es prepararme para una discusión ok le digo en la parte del matrimonio en la parte de tu relación una cosa es que vos sepas lo que vos buscás para irte de vacaciones y otra cosa es que sepas cómo estás preparado para discutir que vas a ir a la playa en vez de de Europa ¿o no? o sea que es distinto hay que prepararse para no quiero ir a la playa no quiero ir a Europa es una discusión una cosa es la posición que yo tenga el conocimiento que yo tenga sobre ambos no me dice lo que voy a lograr la preparación nos ayuda a conocernos a nosotros mismos que como negociadores eso es una de las grandes ventajas que sacamos conocernos saber saber por qué me gusta eso eso me ayuda y yo me preparo una vez y con esa preparación puedo tener 5, 10, 100 negociaciones ¿no? está en eso y cada una de esas negociaciones me va a ayudar y me va a hacer me va a incrementar la preparación yo creo que el mensaje es escuchemos escuchemos utilicemos estrategias buenas nosotros para generalmente escuchar al otro ¿no? porque eso es lo que más cierra entender el dolor del otro Pablo Linswain del Instituto de Negociación vamos a hablar de las etapas del proceso de negociación comprender las etapas te va a ayudar para saber a dónde estás en este camino es un camino de ansiedad un camino de nervios un camino que es de un camino de dos vías porque vos podés querer una cosa pero la contraparte quiere otra entonces todo va cambiando donde necesitamos improvisación necesitamos flexibilidad necesitamos prepararnos ¿no? bien son tres etapas tres etapas esto es lo más simple después de más de 26 años que he tomado de la Universidad de Yale Universidad de Los Ángeles Universidad de Harvard Universidad de Wharton de Pensilvania he tomado de todo y he hecho tres etapas para sintetizar para que sea simple y podemos saber dónde está la etapa número uno es comprender pero no te olvides nunca que antes de ir a la mesa de negociación porque las etapas estas son en la mesa de negociación cuando empezamos la preparación y la planificación son fundamentales si necesitas ayuda en la preparación baja el pdf voy a poner una línea baja este pdf son diez preguntas que te van a guiar en la preparación pero vamos a las etapas entonces el punto número uno es comprender tenemos que comprender a la contraparte cuál es la ventaja más grande de una negociación es poder entenderle y poder verle las cartas a la contraparte estás jugando un juego de cartas estás jugando un juego de póker si vos podés verle las cartas al otro no sería mucho más fácil jugar ahí está el secreto comprender tómate el tiempo no de hablar decir de hablar decir sino tómate el tiempo de entender tómate el tiempo de saber cuál es la necesidad de la contraparte en tu preparación vas a poner y vas a identificar tus necesidades que van a ir cambiando los intereses cambian porque cuando te das cuenta el otro lo que tiene y a lo mejor puedes pedir más o menos eso no importa pero cuando estás en la mesa identifica qué es la necesidad verifica que lo que estás pensando los intereses de ellos estén bien una vez que identificas ese qué es el qué qué es lo que ellos quieren tienes que identificar por qué ellos lo quieren ese es el problema el problema hay que identificar cuál es el problema porque si uno identifica el problema uno puede traer sinergia a la mesa y uno quiere traer sinergia para dar otras alternativas para dar otras cosas donde generamos mayor valor a la torta la vamos haciendo más grande esa es la gran ventaja de negociar es que ambas partes se ponen de acuerdo a generar esa sinergia y traer algo más mucho mejor que se puede que lograríamos si estamos independientemente entonces la primera parte de la negociación es cooperativa tratamos de cooperar donde con empatía entendemos buscamos buscamos la necesidad entender la necesidad buscamos el problema escuchamos a la contraparte alguien que te escucha y te muestra que comprende que obliga hay una ley de reciprocidad de Recialdín de la Universidad de Arizona donde nos muestra famosísimo nos muestra que esa reciprocidad hace que el otro te escuche de nuevo y eso es lo que quieres lograr queremos lograr la comprensión la primera parte de la negociación la primera etapa la segunda etapa es la etapa de planificación y antes de saltar a esa no se olviden de suscribirse a nuestro canal de 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 YouTube y no solo suscríbanse pero también bajen acá va a estar el link bajen la hoja para prepararse mejor bajenla lo único que tienen que poner es en nuestra website que es totalmente este seguro es para saber quienes entran no es cierto quienes tienen esta hoja y es porque es propiedad nuestra propiedad mía este y bueno y y suscríbanse y escriban comentarios por favor nos ayudan muchísimo pero bueno el segundo punto es la planeación no es cierto tenemos planear que vamos a planear hay dos cosas que son importantísimos de planear vamos a planear la propuesta y vamos a planear como vamos a pedir la mayoría de los ejecutivos nuestros cometen error en la propuesta porque no ven el marco no trabajan con empatía no ven como posicionarse con autoridad durante la propuesta y cómo hacer no es el powerpoint vean hay un vídeo sobre esto sobre la propuesta hay un vídeo sobre pedir hay varios vídeos acá por eso suscríbanse les va a ayudar muchísimo entonces encarando ese punto de la planificación no es cierto estamos planeando durante la planificación donde yo voy a poner una propuesta y voy a escuchar lo que yo no le gusta y voy a escuchar lo que entonces vamos a empezar a trabajar en eso y también quiero que te prepares en cómo pedir porque mucha gente comete el error de asumir no debemos asumir nada en la negociación debemos ser claro en pedir debemos pedir la acción debemos pedir el cheque debemos pedir que nos firmen el contrato debemos pedir que se haga tal y tal cosa debemos pedir que los contrapartes sepan claramente ese punto muchos ejecutivos no 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 se sienten mal porque es lógico no no es lógico el cliente quiere que vos le digas compra compra y con seguridad entonces no te olvides de hacer eso es importantísimo comprender planear en la parte de planeación ya comprendí la necesidad ya comprendí el problema no es que estoy hablando no es cierto y dando no es que estoy que voy con un speech con una propuesta planea no ya entendiendo la necesidad y entendiendo el problema yo puedo dar una mejor propuesta voy a ser flexible la voy a adaptar en el cambio la voy a adaptar porque es para él para él la contraparte esa es la segunda parte y la tercera parte es cerrar siempre tenemos que ir al cierre cerramos con ellos o cerramos la negociación porque nos vamos con nuestra alternativa con nuestro VATNA hay varios videos de VATNA vean lo que es el VATNA es la alternativa porque no se logra el acuerdo muy importante el VATNA si quieres tener poder en una negociación entonces cuando nosotros vamos a cerrar cuáles son los pasos o los principios fundamentales que dominan el cierre de una negociación después de 26 años me he dado cuenta cuáles son el primero los resultados como yo muestro los resultados porque yo ya mostré la propuesta pero ahora muestro como los resultados van a afectar al otro ¿por qué? porque hay una ley que todo es relativo la gente no toma decisiones en base a lo que es bueno para ellos sino toma decisiones en base a lo que ellos comparan con algo que es bueno para ellos porque yo sé que esto es bueno para mí pero yo tengo que comparar y eso es algo entonces si ves los videos nuestros si entendes o si el libro nuestro sale muy muy pronto ¿no es cierto? que explica todo esto la parte relativa como los nuevos científicos del MIT de acá están estudiando como nuestra decisión se basa en esa comparación y tenemos que trabajarla tenemos que trabajar y tenemos que presentar distintas opciones mucho más largo pero te doy esto los resultados vamos a mostrar como las contrapartes va a ver los resultados y como nosotros le decimos el héroe ¿por qué? porque es una película negociar es una película y el héroe es la persona más importante de la película entonces es la contraparte no soy yo si yo posiciono mi cabeza en que el otro es la persona más importante voy a poder identificar sus necesidades mucho más rápido voy a poder verle las cartas voy a poder entender el problema ¿por qué? porque todo héroe es el que tiene un problema y es el que busca un guía acá voy a estar yo yo voy a ser el guía entonces voy a ayudar a él psicológicamente voy a ayudarlo a él a que me siga por eso son las etapas de negociación son brillantes estas etapas estas tres etapas de negociación son como las tres etapas que cualquier director de cine busquenlo en Hollywood gasten millones billones de dólares en todo esto en una industria ¿y por qué? y porque el ser humano sigue ese concepto ¿no es cierto? ¿cómo puedo hacer para mantenerte dos horas sentado al frente de un televisor con una muy buena historia con una muy buena película ¿y qué es lo que tiene la historia? comprender comprendes al héroe tiene un problema planear ¿no es cierto? es la guía la planeación ¿no es cierto? y después está la toma de acción todo esto es lo que nos hace ser mejores negociadores entonces en el cerrar vamos a mostrar los resultados vamos a hacer los comparativos vamos a comparar vamos a trabajar con él de ahí nos vamos a ir al no arreglo ¿qué pasa si no hay arreglo? no digo mi alternativa pero presento lo que le puede pasar a mí a mi héroe a la contraparte ¿por qué? porque es un factor de miedo el factor de miedo es un factor que motiva mucho y que motiva la acción y que tenemos que trabajar mira nuestros videos y vas a ver suscríbete a nuestro canal y vas a aprender cómo los grandes negociadores lo utilizan pues fíjate ¿quién ha utilizado el factor de miedo en vos? porque es un factor o es un factor que más y más se utiliza o si utiliza el factor de miedo en el internet cuando le lees los emails ¿no? entonces bárbaro entonces este es otro de los principios el resultado el no resultado el no arreglo perdón y el tercero escribir su victoria William Uri uno de los creadores del sí de acuerdo de unos libros más vendidos él escribe ¿no es cierto? en su libro pasar el no escribe escribir la victoria ¿cómo lograr que lo contamos? ¿por qué? porque no hay nada más importante en una negociación que ir a la implementación ¿no? dijimos que prepararnos primero ¿no es cierto? de prepararnos tenemos las tres etapas y llegamos a la implementación ¿no es cierto? que está fuera de la mesa está fuera de estas tres etapas pero tenemos que prepararnos para esa implementación y la mejor forma es escribirle la victoria a la contraparte mostrarle a la contraparte los beneficios lo que ha logrado las cosas como como ellos han han hecho mejor que lo normal más de esto miren el video de esto no quiero hacerlo muy largo les recomiendo bajen la hoja para prepararse y la importancia está en cerrar es si es un buen acuerdo bárbaro si no es un buen acuerdo yo tengo mis alternativas y entonces ahí empiezo a mostrar los resultados en el no arreglo muestro ¿no es cierto? el BATNA trabajo con ellos y si logro que estamos viendo el acuerdo entonces si ahí le escribo su victoria le comento ¿por qué? porque eso va a atraer en cuanto cuando la contraparte se da cuenta de que logró algo muy bueno el progreso suma nadie quiere abandonar algo que está progresando que está creciendo y eso es lo que tienes que hacer en tu negociación para ser más efectivo estas tres etapas estas tres etapas le llamamos empática historia persuasiva ¿por qué empática? porque utilizamos la empatía para captar a mi héroe para captar a la contraparte para entendernos y trabajar ¿por qué historia? porque hoy en día uno de los factores más importantes en la comunicación empresarial está en contar historias en tener una pequeña historia y la historia es este es un personaje que tiene un problema que busca un guía ¿no es cierto? y ese guía le da un plan de acción ese plan lo llama la acción que puede tener éxito o puede tener fracaso lo que le acabo de contar en tres etapas con las distintas la necesidad el problema la propuesta el pedir resultado no arreglo y ver la victoria de la contraparte Pablo Linzuan distrito de negociación no se olviden suscríbanse al canal nuestro escríbanos ¿tenés alguna pregunta? ¿querés ver otro video relativo a esto? escribime escribimos acá y te vamos a contestar te podemos poner si nos escribís ¿cuál es de estas partes? ¿qué otro video te va a ayudar a entender esto? porque esto es lo que genera que logres éxito en toda negociación no te olvides bajar la página esta página te va a ayudar muchísimo para prepararte porque una buena preparación es una garantía de éxito Pablo Linzuan distrito de negociación un fuerte abrazo muchas gracias de acá de Estados Unidos para todos nuestros hermanos hispanos nos estamos viendo y quiero escuchar quiero verte tus comentarios que los estamos contestando todos los días muchas gracias hasta luego